Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, por favor. Ok, bien. Hubo un problemita aquí con el internet, pero ya lo solucionamos. Ok, a lo que vamos. Ya vi que se conectó, ya está neto, ya está blanca. Ok, muy bien. Vamos a iniciar entonces. So, voy a compartirles aquí la pantalla. ¿Se acuerdan? No les envié las preguntas, creo que ahí les fallé. Sí, correcto. Aquí están las preguntas, ¿pueden verlas? Sí. Sí. Ok, so, we have the questions here. Vamos a hacer un poquito, un repaso de lo que vimos el día de ayer, ¿verdad? Cómo contestar. Vamos a hacer esta pregunta, voy a hacer breakout rooms y van a hacer la pregunta entre ustedes. Van a decir, are you going to sleep well tonight? Y la otra persona a quien usted le pregunte, digamos que está en un mismo grupo Hugo con Blanca y le va a decir, Blanca, are you going to sleep well tonight? Y ella le va a contestar si cree que va a dormir bien hoy en la noche o no va a dormir bien hoy en la noche. Are you going to bed early today? ¿Vas a la cama temprano hoy? Are you going to wake up early tomorrow morning? Vas a despertarte temprano mañana en la mañana. Are you going to work from home tomorrow? Vas a trabajar de casa mañana. Are you going to celebrate your birthday this year? Vas a celebrar tu cumpleaños este año. And are you going to travel to another country this year? Vas a viajar a otro país este año. ¿Ok? Si la respuesta es sí, ustedes dicen, yes, I am. Y pueden agregar el resto de la pregunta como complemento. O pueden decir, no, I am not. Ponen un punto y explican lo que en realidad van a hacer. For example, si la primera pregunta, la respuesta no fuera afirmativa, en este caso fuera una negative answer, sería, are you going to sleep well tonight? La respuesta sería, no, I am not. I am going to sleep not so good. No muy bien, for example. Are you going, for example, vamos a decir la última. Are you going to travel to another country this year? La persona dice, no, pues yo no pienso viajar en ningún país este año porque me da miedo el virus. Entonces yo diría, no, I am not. I am going to stay, eso es, me voy a quedar. I am going to stay in El Salvador this year. Voy a quedar en El Salvador este año. Entonces vamos a hacernos estas preguntas. Las tienen ahí, ¿verdad? Bueno, se las estoy mostrando. Voy a mandarlas al grupo de WhatsApp también ahorita en este momento, por si quieren acceder a ellas desde ahí. Ok. Y voy a mandarlos a Breakout Rooms. Pues aquí no sé con quién les va a tocar, ¿verdad? Esto. Vamos a dejar de compartir pantalla. ¿Ya les cae bien en WhatsApp? ¿Sí? Sí, sí. Ok. Sí. Vámonos a Breakout Rooms. Quiero ver cuántos sabemos. Two, two, dos. Oh, tenemos a alguien que se llama Maybelline. Ella creo que no estaba ayer. ¿Hello, Maybelline? ¿Hello? Hola, hola, Maybelline. ¿Me puede escuchar? Bueno. No me escucha, pero ahí en los Breakout Rooms vamos a ver. Entonces voy a ir a Breakout Rooms. Hay tres, cuatro, cinco, cinco, seis, seis, seven. Seven. Vamos a ver de cuántos me hace el Breakout Rooms. Vamos a hacer Two Rooms. Ok. Three Rooms. Vamos ahí y van a practicar las preguntas, ¿ok? Ok. Ok. Va a quedar uno de tres y van a quedar dos de dos participantes. Vamos. Vamos. Ok, vamos a ir viendo One, perdón. Vamos a ir viendo One, perdón. Y vamos a ir viendo uno de los que es el Ciencioso. Ok. Vamos a ir viendo la cámara, ¿verdad? No, sí. Sí, si. Si, si, por favor, no, tú no. Ok. Ok. Are you going to go to bed? No se olviden del I'm going. I'm going to sleep well tonight. I'm going to sleep. Great. Are you going to go to bed early today? Esta quiere decir que voy a ir. Ok. Yes. Yes, I am. Seria, go to bed early today, Berga. I'm going to go to bed early today. Yes. Ok. I'm going to work from... No. I am not going to work from home tomorrow. Ok. No olviden el going to. No, I am not going to. I am going to. Ok. No, I am not going to. Ok. Ok. Are you going to celebrate your birthday this year? No. I am not going to celebrate your birthday this year. My birthday this year. My birthday this year. My birthday. Yes. My birthday. Are you going to travel to another country this year? Because... 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 Ah... Eh... Eh... Insomnio. Oh... Dolor de estomago, insomnio, dolor de cabeza, algo así. Podría ser. Ok. Entonces la primera sería, ¿a qué horas te vas a dormir esta noche? No. Ah... Eh... ¿Vas a dormir bien? Ah, bien esta noche. Ah. Ah, bien esta noche. Ah. Yes. Eh... La 2 sería, ¿a qué horas te vas...? No, te vas a ir a dormir temprano hoy. Uh-huh. Vas a... Vas a... Vas a ir a dormir temprano. Exactamente. En el futuro. Vas a ir a dormir temprano hoy. Hoy. Ajá. Ah, ok. De ahí la 3 sería... Te levantarás... Vas a levantarte temprano mañana, en la mañana. No, mañana. Ah, mañana. Mañana en la mañana. Yes. Mañana por la mañana. De ahí la 4 es... Vas a ir al trabajo. Ah, vas a trabajar desde casa. Mañana. A hacer las tareas. Así. Are you going to work from home tomorrow? No, I'm not. I am gonna... to work... tomorrow... Are you going to celebrate your birthday this year? Yes, I am. I'm gonna... celebrate... my birthday... this year. Ok. Ah... Alright, for what? Eh... Are you going to sleep well tonight? Claudia? Yes. I am going to sleep tonight. And Wilfredo... Are you going to go to bed... early today? Yes. I am going to bed... early today. Eh... Claudia? Are you going to wake up... early tomorrow morning? Yes. I am going to... early tomorrow... Alfredo... Are you going to work... from home tomorrow? No. No. I am going... early tomorrow morning? Yes, I am. Wake up... early... I don't know. Yes, I am... gonna wake up... early tomorrow morning. It's correct... It's correct... It's correct... It's correct... I see... teacher... Como? Um... Yes, I am... gonna wake... wake... wake up... early tomorrow morning? Yes. It's correct. Yes, I'm gonna wake up... early tomorrow morning. Ah... Ok. Yes, I'm gonna. Yes, I'm gonna. El gonna... El gonna es el going to... verdad? Que habíamos dicho ayer. Yes. Yes. Ok. Ya vamos a ir cerrando, así que vayan... terminando las preguntas ahí. Tiene la pregunta, la siguiente. Ok. Are you going to work... También... vamos a ver... going to... o GONA. GONA se dice solo GONA, no going to. Solo GONA. Ajá. Sí, estamos hablando que... que en el material que estaba leyendo ahora decían GONA, pero... no sé... es que se escribe... es que se escribe... se escribe... se escribe... se escribe... going to... pero se pronuncia GONA. Bueno, ellos lo pronuncian más GONA, ¿verdad? en... en... English. Pero es correcto decir... Are you going to sleep well tonight? o... Are you going to sleep well tonight? Ambas son correctas y la que se escucha mejor para el acento americano es... Are you gonna sleep well tonight? o... ok... 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 gracias... Ahora aquí una pregunta... voy a preguntar yo... Claudia... are you going to sleep well tonight hola hello bueno ya me pueden escuchar si me escuchan ok thank you estuve moviéndome de entre las breakout rooms y encontré pues algunos pequeños detalles que me sirven para guiar qué es lo que está pasando nunca olviden que cuando van a hablar del futuro van a hablar del sujeto subject, luego tenemos el verb to be que es el que me ayuda a preguntar luego tenemos el going to que lo pronunciamos gonna luego tenemos el verbo principal de la oración y el complemento for example I am o am unido I'm gonna sleep well tonight ok I'm gonna sleep well tonight nunca supriman el going to, el gonna siempre tienen que decirlo I'm gonna y luego lo demás el verbo principal de la acción so for example the last one I'm gonna travel to Europe this year voy a viajar a Europa este año sea así no sea así verdad ok so vamos ahorita al tema que nos va a corresponder en esta clase estamos aquí que es lo que vimos ahora vamos a trabajar un poquito de los lessons que se han visto en el 1.7 en 1.11 ok que son holidays in the USA en WH questions utilizando con going to alguien sabe que son las WH questions son las preguntas que piden respuestas más completas, más detalladas exactamente muy bien me gusta esa respuesta son las preguntas que nos piden información detallada como decía el compañero o específica porque una pregunta que es cerrada como va con do o que va con el verbo to be se contesta simplemente con un yes or no verdad pero una pregunta que se necesita detalles se utiliza una WH question ok so tenemos aquí los objectives que probablemente ustedes ya lo leyeron así que no nos vamos a detener mucho en esto simplemente vamos a poder hablar sobre holidays y vamos a hacer WH questions using el going to ok so vamos a hablar un poquito sobre los holidays holidays in the United States so aquí arriba ahí estamos national holidays 2020 es important to mention es importante mencionarles que en Estados Unidos los holidays son distintos que para nosotros porque en Estados Unidos hay días que se celebra algo el primer fin de semana the second weekend, the first weekend no se celebra un día así como que este día va a ser siempre el 15 siempre el 15 se mantiene en Estados Unidos lo hacen distinto es por fines de semana porque a ellos les gustan los fines de semana largo entonces toma fin de semana largo a partir de eso pero aquí tenemos los del 2020 como los organizaron para este año so tenemos aquí January 1st se acuerdan las cosas que decíamos verdad los números ordinales así que vamos a trabajar un poquito con eso hoy ordinal numbers January 1st 2020 was New Year's New Year's Day ok año nuevo que día de la semana fue fue un Wednesday so que vamos a hacer ahorita con estas cosas que tenemos acá vamos a preguntarnos entre nosotros voy a preguntarle yo aquí voy a elegir a alguien específico y vamos a preguntar when is going to be y voy a decir el día importante que se va a celebrar so for example un día que no haya ocurrido claro when is going to be veterans day y le voy a decir a uno de ustedes entonces ustedes la respuesta me la tienen que dar primero el día importante veterans day o veterans day is going to be y luego me dicen on que es para mencionarme el mes y dice ahí on November 11th 2020 entonces mi pregunta es when is going to be veterans day respuesta veterans day is going to be on November 11th 2020 ok entonces yo le voy a preguntar ahorita aquí a alguien vean ustedes lo que van a buscar es el día que les voy a mencionar y después me van a decir en que fecha va a ser so yo le pregunto a veamos Helen veo acá Helen ok Helen when is going to be Thanksgiving day ok Thanksgiving day Thanksgiving day going to be on this December 25th segurate Thanksgiving day está aquí mire vamos a ver ah sorry sorry this Thanksgiving day is going to be going to be on November 26th ok 26th no olvide el 6th 26th 2020 yes very good cuál fue la cosita que se nos escapó Hugo en cuanto a la pronunciación que usted la estaba hablando si yo pronuncio is going to be es correcto si es gana gracias Hugo vamos a preguntarle a alguien más Hugo usted va a hacer la pregunta a neto ok entonces pregúntele de cualquier holiday que no haya sucedido o sea tienen que ser como de aquí del julio para abajo July ¿Cuándo es el día de la independencia 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 de Columbus Day is going to be October 12, 2020. Yes, 2020, 2020. Very good. So, ya hicimos esta práctica con alguno de ustedes. Estos son los días más importantes que hay en the holidays in the United States. Son very different from us. Son muy diferentes a los de nosotros. Maybe, a ver, Maybelline, ¿me puede decir uno que sea similar to El Salvador? Christmas Day. Christmas Day, yes. Thank you very much. In New Year's Day? In New Year's Day? Yes. New Year's Day and Christmas Day. Yes, New Year's Day too. Yes. So, what is interesting en El Salvador es que nosotros el December 25th lo celebramos el 24, ¿verdad? No nos esperamos el siguiente día. Nos desvelamos. Ok. So, now vamos a ver un poquito de las WH questions. Solo para recordar porque yo sé que ustedes ya lo manejan. So, tenemos las diferentes WH questions. y me va a ayudar a leerlas. Solo esta columna de acá. Eso de acá no lo toquemos. Me va a ayudar a leerlo, por favor. Vamos a ver quién está por acá. Alex. Ok. What, when, where, who, won, which, was, why, how. Very good pronunciation. Solo aquí en este es whose. Ok. Whose. What is asking about a thing. Preguntar por una cosa. When, asking about a time, or event, or an event, or activity. Where is asking about a place. Siempre un lugar. Who, about a person. Whom, asking about a person, pero refiriéndose a ella como un object dentro de la oración. Which es como about an option, or choice, opción o elección. Whose es como de quién son, a quién pertenece esto. Why es por qué, porque he separado con tilde, ¿verdad? Pregunta. ¿Cuál es el por qué de respuesta, Blanca? No sé, la verdad. Ok, no hay problema. Para eso estamos aquí. Es because. Cada vez que usted le haga una pregunta con why, usted va a corresponder con because. Ok. Ok. O puede ser simplemente cause. Y how es para un método o un proceso. ¿Cómo? Ok. So, vamos a la siguiente. Ok. Aquí vamos a aprender esto. Ya estuvo en la plataforma. Ya aprendí un poquito de esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí un poco cómo se utiliza la regla para formar una WH Question. Vamos a preguntar una WH Word. Alguien, vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Necesito participants. Wilfredo, dígame una WH Word. Usando, usando el going. Solo la WH Word, dígame. Solo la muy palabrita de las que vimos arriba. Ah. Ah. When. When. Thank you very much. Vamos a seguir con el verb be, según el sujeto que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un you, así que vamos a ir con el verbo to be, are. When are, luego vamos con el sujeto principal de la oración. You. When are you going, oops, when are you going to, dígame un verbo, Claudia. Work. Okay. Thank you very much. When are you going to work from home. Pongámosle un compliment. Okay. Ayúdeme a leer esta oración. Hugo Carranza. Cuando, cuando vas a trabajar en tu casa. Okay. Can you read it in English, please? Puedo leerla en inglés también. When are you going to work from home. Poniéndole la pronunciación natural. When are you going to work from home. Uh, Wilfredo, ¿me podría ayudar con la pronunciación del Gona? Where are you going to work from home? Thank you very much. Ahí están los dos tipos de pronunciación y el Gona es el que suena más adorable. Aquí vamos a poner when. ¿Qué es when? Es la WH word. Entonces significa que yo sí sigo la regla escribiendo when. Are, es el verb to be. You, que es el subject, que está en green. Going to, que es el que me indica el future dentro de la oración. Okay. Going to. Work, que es mi verbo principal. La acción que yo necesito saber sobre el future es esta. Y el complement. Y de último, ¿qué lleva? ¿Cómo se llamaba esa cosita? Que aprendimos cómo se llamaba. A ver, ¿quién me dice? Question mark. Question mark. Thank you very much. ¿Quién me ayudó con esa información? Que no pude ver. Dígame su nombre y diga. Yo fui teacher. ¿Quién me ayudó con esa información? Yo. Okay, thank you very much. Okay, so, vamos a ver aquí. Quiero que ustedes, ahorita, vamos a otro breakout room, pero vamos a ir rapidito. Me van a hacer dos preguntas utilizando esta estructurita que está ahí arriba. Okay, fíjense en la estructura que está ahí. Y me van a hacer only two questions. Solo dos preguntitas vamos a hacer utilizando esa estructura. ¿Tiene la estructura? ¿Sí? ¿Sabe cómo vamos a trabajar? Yes. Okay, habla ahora, dice, no cae para siempre. No, mentira, siempre me pueden preguntar. Ese es mi trabajo. Siempre me pueden preguntar. Okay, vamos entonces a breakout rooms. Vamos a trabajar. Okay. Esperen, me vamos a mover personas de un lado para otro para que no queden. En el mismo. Okay, vamos aquí ahora a Alex. Y si alguien quedó en el mismo lugar, pues vamos a cambiar después. Vamos a ver entonces. Gracias. 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 Yo. Gracias. Gracias. you gonna go today? To bed. To bed. Ah, ah, ah. ¿A qué hora? ¿A qué hora me voy a la cama? Algo así. ¿A qué hora se va a ir a dormir? Ah, a la cama. Ah, to sleep. Ah, porque sí, porque es a la cama. Ajá. ¿Tienen alguna pregunta? Estamos bien. ¿Y la suya? La mía, una pregunta es, ¿Dónde vas a ir a la beach? ¿Vuelvo a mencionar el inicio de su oración, Wilfredo? ¿Dónde vas a ir a la beach? Ok, el where, cambiémelo por when, porque es cuando. Ah, ok. ¿Dónde vas a ir a la beach? ¿Dónde vas a ir a la beach? Ok, gracias, presidente. ¿Cuál sería? ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Tendría que ser otro. ¿Preguntas? ¿Questidades? Mejor, ¿cook? 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 Sería, ¿what are you going to cook? ¿Are you? Por aquí, acordémonos que para la pregunta es, bueno. ¿Cómo se llamaba el signo de interrogación? Question mark. Question mark. Question mark. Mark. Sí. También tengo por aquí otra pregunta. ¿Cómo vamos? ¿Preguntas? En eso estamos. ¿No tienen preguntas para mí? ¿Todo bien? Délego, délego. Una pregunta, teacher. Yes. Una, es correcto la pregunta, where are you going to go to eat pupusas? La primera palabra, ¿cuál fue? Where, where are you going, where are you going to go to eat pupusas? When, when or where, escuche, no escuché bien ahí. Where, where. Where are you going to go to eat pupusas, ¿dónde vas a ir a comer pupusas es lo que está preguntando? Ajá, sí, correcto. Yes, está correcto. Está correcto. Yes. Ok. Ok. So, vamos a ir cerrando ya. Así que, vamos a ponerle 60 seconds. No. 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 Hola, hola. Hola, teacher. Ya volvimos todo, perdón. Ok, so, tengo aquí los grupos. Teníamos a Maybelline junto con Wilfredo, Claudia en Blanca, Alex Neto en Hugo. So, vamos first with Claudia en Blanca. Sus dos questions. La primera sería, what are you gonna cook in weekend? Ok. La segunda, no sé si está correcta, es where are you gonna dance in the free time of night? ¿Vuelvo a repetirla, por favor? Can you repeat it, please, Blanca? ¿Puedes repetirla, por favor? Where are you gonna... Where are you gonna... Where are you gonna answer on free time at night? Ok. Ok. Solamente póngale, where are you gonna dance? Porque el verbo es dance. Ok. Where are you gonna dance Friday night? On Friday night. When are you gonna... Where are you gonna dance on Friday night? Ok. Vamos ahora con... Teacher, una consulta. Yes. Este... El verbo es... En el verbo... Simple, puro, así, sin... Sin el gerundio, sin... Ese es el verbo infinitivo. Ah. Pero solamente es el... El verbo... Puro, así, es como por decir... Word, dance, it... Yes. No, sin... Sin agregarle nada más, va? Exactly. Yes. Porque él ya lleva el futuro y la forma es el going to. Entonces ustedes simplemente el verbo en infinitivo. En su forma infinitiva. Ok. Ok. Vamos con el grupo de... Alex Neto en Hugo. Ok. Where are you gonna play soccer? Ok. Next one. Eran two. La otra cuál es? Y to... The... Uh, uh, la otra. Ok. What... 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 Do... ... Puede repetirla, por favor, Hugo, que no pude escucharlo muy bien? What are you gonna do in your birthday? What are you going to do on your birthday? Yes, correct. Y de hecho creo que eso en la plataforma se mencionaba, ¿verdad? Hay un tema ahí en la plataforma que es sobre eso. Y tenemos por último entonces a Maybelline and Wilfredo. Correcto. ¿Qué? Una era, una era, ¿cuál era la pregunta, Maybelline? Sí, la escucho. ¿Cuál? ¿Cuál? Are you going to go to the beach? When are you going to go to the beach? Yes, correct. ¿Y la siguiente? Who is going to go with you to the park? Who is going to go with you to the park? Yes, very good. Muy bien. Todo así bien. Todo correcto. Ok. So ya tenemos esos grupos. Ya pasé por los tres grupos. Entonces vamos a volver aquí a la pantalla. Ok. Importante saber que el going to, de nuevo, siempre se pronuncia gonna, que es como suena mejor. Y vamos a poner algunos ejemplos que nos decían. El ejemplo que nos decía, creo que era, where are you going to eat pupusas? Creo que era una de las preguntas. Where are you going to eat pupusas? ¿Dónde vas a ir a comer pupusas? Where are you going to eat pupusas? Luego me preguntaba, who are, ¿cómo me repite su pregunta, Maybelline? Who are you going to go with you to the park? Ok. ¿Aquí está correcta esta oración? Sí. Como estamos hablando de una persona en singular, vamos a cambiarle el are, porque referimos a una tercera persona, aunque no sabemos quién es. Así que es is. Who is going to go? Tendría que quedar así porque con who es distinto. Who is going to go with you to the park? ¿Quién va a ir contigo al parque? Ok. Vamos a pasar a la siguiente slide. ¿Qué días de holidays podemos ver aquí en esta pantalla? ¿Pueden ver la pantalla? Yes. So, tenemos ahí varios holidays. A ver, Alex, mencióneme un holiday que puede ver ahí. Independence. Independence Day. ¿Me escuchó? Yes. Independence Day. Yes, very good. Vamos a ver, Blanca, what other holiday can you see? Blanca. El de Mother's Day. Mother's Day, yes. Thank you very much. Vamos ahora con... Maybelline. It's Father's Day. Father's Day, yes. Thank you very much. Vamos con Neto. San Valentin, eh, well, San Valentin, San Valentin, eh, San Valentin Day, ¿cómo se llama? Valentine's, Valentine's Day. Valentine's Day. Yes, Valentine's. Yes, thank you very much. Vamos, aquí también tenemos el Día de los Muertos, que podríamos llamarle como Death Day, pero como es un día propio, ¿verdad?, de la cultura latinoamericana, podríamos decirle simplemente Día de los Muertos. Ok, so, vamos aquí a practicar un poco. Vamos a hablar de estos holidays. So, vamos a hacer preguntas, for example, when is the Independence Day in El Salvador? Entonces, alguien me va a decir, the Independence Day in El Salvador is gonna be on, y me dice la fecha. So, vamos a ver. Wilfredo, when is going to be the Independence Day in El Salvador? Independence Day is... In El Salvador, in El Salvador, in El Salvador, is gonna be, is gonna be, eh, September 15th. On September 15th, ok? 15th. Very good. Vamos con Blanca. When is Father's Day going to be? Que esta es el más pronto, ¿verdad? Eh, Father's Day is gonna be, eh, in June? On June, yes. Se me ha olvidado la fecha. Seveen... 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 No salió el VLTH al final, seveen-teens. 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 Ok, thank you very much, no se preocupe. Vamos a ver. Hugo, when is el Día de los Muertos gonna be in El Salvador? Ah... The... Es correcto, Hollywood. Holiday? Holiday. Puede decir Día de los Muertos, porque es un nombre propio. Día de los Muertos. Is... Ah... Is... 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 La estructura, recuerde, el going to, pero pronunciado. Is going... Día de los Muertos. ¿Cómo se pronuncia en inglés? Día de los Muertos. Sí. Es que es un nombre propio, entonces dígalo así. Puede decir Death Day, pero como es un nombre de nosotros, Día de los Muertos. Día de los Muertos es... Día de los Muertos es... Is... 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 Going to be... Is... November 2nd, ok. Thank you very much. Ok. Ok. So now, quiero que me digan cuál es su favorite holiday. Vamos a hablar de nuestro favorite holiday. So, vamos a empezar aquí en orden. Vamos a empezar con Maybelline. Maybelline, when's your favorite holiday? What's your favorite holiday? Yes. It's Christmas? Yes. Thank you, Maybelline. Vamos con Alex. Alex, what's your favorite holiday? My favorite holiday is New Year. New Year. Ok. Thank you very much. Neto, what's your favorite holiday? What's your favorite holiday? My favorite holiday is Christmas Day. Christmas Day. Thank you very much. Blanca, what's your favorite holiday? What's your favorite holiday? Blanca, hola. My favorite holiday is Christmas Day. Christmas Day? Thank you very much. Alex, what's your favorite holiday? My favorite holiday is New Year's New Year and Christmas Day and Christmas Day thank you very much Hugo what's your favorite holiday my favorite holiday is Mother's Day Mother's Day de verdad Hugo yes yes why because is for me it's what excuse me I didn't hear you because it's very important it's important to you okay yes yes because of is for sue if because of your mother or your wife for the two for the two okay yes well that's interesting it's it's very interesting why nobody said Father's Day se dan cuenta no one said my favorite holiday is Father's Day yes ni siquiera los papás yo esperaba que un father dijera yes my favorite holiday is Father's Day but no nobody who is who is the new dad who is the new dad is this Wilfredo es who who is the father who is the kids that have the baby of four months the baby no I know I forgot what I noticed although the baby boy it's over okay so but I will share a little bit about this platform because I want to come out and see how they're going to be No sé, pues yo voy a tocar poco la plataforma, ¿verdad? Porque aquí estamos en la plataforma. Porque básicamente ustedes solo tienen que ir haciendo ejercicios. Lo importante para mí es que ustedes participen en los foros y han hecho los knowledge check. ¿Ya alguien hizo algún knowledge check? Todavía no. ¿No? Yes, teacher. Una. Ok, una. Para el final de esta week, básicamente tendríamos que haber hecho el 1.4. Tendríamos que haber trabajado en el 1.11. Creo que es el otro que está. Yes. Y abajo creo que hay otro. El 1.16. Ok. So, esos es importante que los estén trabajando. Los lesson objectives, pues es lo que ustedes van a aprender. Bueno, vean los videos, el refuerzo aquí en la clase de nuevo. Si ustedes van viendo adelantadamente lo que yo les voy a dar, el día de la clase me pueden hacer una pregunta de algo que no hayan entendido, ¿verdad? Por eso es importante que antes de la clase vean los videos. Por ejemplo, si antes de la clase hubiéramos visto el video de holidays o de las WH questions, which going to be? Ok. So, cuando vemos esto antes, entonces ustedes dicen, ay, me quedo duda en esto, ¿verdad? Voy a anotarlo y se lo voy a preguntar a la teacher en la clase. Que mi propósito aquí es aclarar sus dudas. Y no tengan miedo a hacer la pregunta que les, ¿quieren ustedes que esta pregunta? No, me da pena que van a decir de mí que no es inglés. No, pues aquí estamos para aprender. Créanme que yo para aprender inglés hice preguntas. Una vez en Estados Unidos yo dije gangsters, o sea, la pandillas. Y me tradujeron, las personas de ahí me tradujeron como que yo dije cancer, que yo había dicho cáncer. Y supuestamente yo ya sabía inglés, so, nunca tengan miedo de preguntar y siempre anoten, ¿verdad? Vamos a hacer esta pregunta a la teacher para ver cómo me va. Entonces, ahorita, la siguiente clase vamos a estar trabajando en, espérenme un momentito. Pueden ver, ¿pueden ver mi otra pantalla ahorita o no? ¿Dónde estábamos antes? Sí. La siguiente clase vamos a hablar sobre special occasions, ocasiones especiales. Vamos a hablar sobre what are you going to do on your birthday, qué van a hacer en su cumpleaños. Y quiero que antes de la clase, si pueden, vean los videos en la lesson 1.12 a la lesson 1.16. Los videos para esto es para que ustedes ya estén preparados para la clase. Los videos los van a encontrar, vamos a ver aquí. Miren, what are you going to do on your birthday? Hay un video en el 1.15, ¿ese lo ven? Ok. Luego tenemos en el 1.13, tenemos el siguiente video. También ven ese. Y pues lo que vimos hoy fue esto, ¿verdad? El 1.10. Pero para la siguiente clase, si pueden ver en avance, el 1.13 y el 1.15. Ustedes ven el video, sacan preguntas y me las hacen a mí en la clase para yo poder aclararlas. ¿De acuerdo? Ok. Ok. So, básicamente eso sería todo por hoy. ¿No hay ninguna pregunta? No puede ser. ¿Sí? Ok. Entonces la siguiente clase ya saben lo que tienen que hacer, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. So, everybody have a good night. See you tomorrow. Ok. See you tomorrow. Bye-bye. 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 Good night. Good night. Good night.